¿Qué es la reunión muy positiva? Pues la reunión muy positiva, porque la verdad que tener en una mesa todas las irregularidades de estética de una zona es muy positiva. La reunión fue convocada única y exclusivamente para la integración pasajística, así también lo han entendido los propios propietarios. Y el ayuntamiento lo que quiere es recuperar el entorno. En este momento, a través de varias ideas que se van a generar, lo que estábamos buscando es el beneplácito del propietario para introducirnos en su propiedad. Se convoca la reunión porque efectivamente los cualitativos que transmiten en todas nuestras oficinas de turismo es que la primera imagen, la última imagen, que no solo se lleva al turista, sino que comparte día a día al residente, no es la adecuada en la zona. Nosotros queríamos intentar tener ese permiso para reubicar e integrar paisajísticamente esos esqueletos, hablando de términos coloquiales, e intentar también, a través de ciertas acciones medioambientales, paliar ese impacto visual. Creo que hemos conseguido ese beneplácito y creo que en este momento estamos en disposición de iniciar cualquier tipo de acción paisajística con ello. Gracias.